Los ciudadanos y visitantes de Salamanca ya pueden disfrutar de la programación de la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes para los próximos meses de abril, mayo y junio. Más de 60 actividades programadas de todo tipo, conciertos, obras de teatro, piezas de danza, conferencias, presentación de publicación y exposiciones y también otra gran novedad, va a haber desde luego varias actividades vinculadas a la celebración del año Unamuno. Continúa la oferta de cine los martes en el Liceo con la proyección de ocho películas. Además acogerá el preestreno de la última película de Isabel de Ocampo, Evelyn. Siete obras de teatro, dos espectáculos de danza, Leiva, Rafael o Betus Tamorla ofrecerán conciertos, encuentros para amantes de literatura, jazz, música sinfónica y exposiciones en el Dados comprenden este ciclo. Desde el Ayuntamiento nos esforzamos por mantener una programación cultural de altura y sobre todo completa. Un esfuerzo que año tras año se ve recompensado con el elevado número de personas que disfrutan de esta programación.